Buenas, soy Doom. Voy a hacer el análisis del primer capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian. Por fin ha llegado la cuenta atrás, después de esperar muchísimo el tráiler, de muchísimos rumores, durante todo el verano, de una cuenta atrás, de ir poco a poco confirmando muchas cosas, algunas ya las hemos visto en este capítulo. A mí me ha parecido un capítulo brutal, no muy lejos de los capítulos que han salido, pero sí más muy enfocado como fue el capítulo de Tatooine, porque Tatooine es perfecto para una space opera con este aire de westerns espacial. Es que es brutal. El western espacial es que en este capítulo es impresionante. Y luego, lo que siempre me gusta de Mandalorian es que no busca impresionar, por ejemplo, como las películas de Star Wars, que veías grandes batallas, combates impresionantes, macro historias, la destrucción, tal. Aquí, bueno, mira, pues sale, por ejemplo, de la estrella de la muerte, pero cómo afecta a la vida de personas corrientes, ¿eh? Personas corrientes. ¿Vale? Y yo, a ver, este capítulo me ha gustado porque la Tatooine, la verdad es que lo del principio casi todo es lo que salió en el tráiler, pero me gusta porque enlaza muchas cosas. Lo primero, vemos que está buscando mandalorianos, este, el Yarin, para, como ha dicho él, los escondites, que ya vemos que son varios, no es que no era solo el de la primera temporada, sino para los escondites mandalorianos, un poco ir buscando lo que ha dicho a través de, o sea, encontrar una ruta para ir buscando en los escondites mandalorianos, pues alguien que le pueda dar información sobre esta, la raza de Baby Yoda. Y un poco en esto encontramos la excusa de que le dicen que en el Tatooine hay un mandaloriano, va a buscarlo, tal, y bueno, resulta que no es, que no es un mandaloriano. Pero bueno, es como es el serie de un pueblo, ahí tienen los problemas, luego todo esto lleva, es lo típico, o sea, esta serie enlaza un poco que él, en la primera era, y bueno, al principio su trabajo de caza recompensas y luego intentando que no, pues con Baby Yoda, que estaba huyendo, pues las trabajos que le surgían. Y en este igual, pues va haciendo trabajos. Esta segunda temporada va a ir haciendo trabajos mientras va buscando a los mandalorianos. Brutal lo de la cacería esta, ahí, también pues eso, de los Tusken y el poblado ahí trabajando juntos, me gusta muchísimo. Y también, pues eso, como vemos que aunque no sea mandaloriano, el serif este, pues, aparte de que controla y tal la armadura, pues que es un tío legal y eso. Puede ser un buen personaje para, estos los típicos que dices, como la mecánico que sale, bueno, son secundarios que igual no van a ser muy recurrentes, pero sí lo puedes sacar en próximas temporadas porque es un tío que, aunque no sea mandaloriano, pues ha entablado mixtad, digamos, con Yarin y tal. Y bueno, y luego el final, brutal, o sea, ya sabemos el arco del segundo episodio, o sea, ya sabemos, en este canon ya nos han dejado, porque a mí me sonaba mucho la armadura que era la de Boba Fett, por lo del chisme este que tiene aquí, la antena, y un poco por la, que es así como un poco estrecha. Y claro, Boba Fett, quizá aquí nos rebelen, aunque yo creo que mandaloriano no es ni Jango Fett ni Boba Fett, o sea, Boba Fett no, porque es un clon, claro, obviamente, pero Jango Fett yo creo que tampoco. Quizá nos rebelen alguna cosa y va a haber un enfrentamiento brutal entre Yarin y... Bueno, se viene brutal el segundo episodio ya. O sea, ahí ya tenemos una confirmación. Bueno, bueno, una mínima, o sea, Boba Fett y luego que va a buscar más mandalorianos, pero bueno, ya tenemos a Boba Fett. Ya tenemos, digamos, una de las cuatro grandes incorporaciones. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado este análisis. Haré uno, siempre, todas las semanas, uno de cada episodio. Pero cuando salió la otra serie, pues no, todavía estaba, estas secciones y tal, todavía no lo tenía metido en el canal. Así que bueno, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like, por favor, apoyar al canal, que me ayuda mucho. Y seguidme en Twitter, muy importante, ahí pongo los vídeos de YouTube, los directos de Twitter, las noticias diarias de cine. Y para charlar con vosotros. Bueno, espero que os haya gustado, amigos cinefilos, y un saludo a todos.